Gracias, señor presidente. Miren, es una réplica muy corta y como hay unos temas de gran importancia que se han tratado aquí, yo le pediría más adelante la oportunidad de referirme a ellos. Por lo pronto, quiero decir esto, esa consulta tiene muchos antecedentes, como el referendo de 2003, que lo mató la corrupción del Consejo Electoral, porque no descargó 4 millones de cédulas de personas fallecidas, ni descargó 760 mil cédulas expedidas y no repartidas, ni descargó 43 mil cédulas de militares que no podían votar. Por supuesto, hoy en la situación jurídica mía, llamado por la Corte a indagatoria por los delitos de manipulación y soborno de testigos, poco le aporto a esa consulta. Pero, por lo menos yo he cumplido las tutelas. Creo que quienes cumplen las tutelas van ganando en este país más legitimidad para derrotar la corrupción que quienes no las cumplen. Por lo menos yo estoy a disposición de la Corte. Por lo menos yo no he salido a buscar expedientes en la justicia internacional para eludir la Corte Suprema. No quería volver a este Congreso, desconfieso, porque me da pena hablar entre ustedes, señores senadores, teniendo de por medio esta indagatoria. Si hay alguna persona que tiene toda la transparencia y la legitimidad para proponerle a los colombianos una legislación anticorrupción, es el presidente Iván Duque. Y como yo también suelo decir en privado, lo mismo que sostengo en público, anoche, en una reunión privada, que sin ética, le interfirió a una periodista, hice algún comentario sobre esa consulta negativo. ¿Por qué? Porque les tengo que decir a ustedes con toda claridad, yo hoy prefiero e invito a que este Congreso tramite con agilidad las normas mucho más completas y que tienen toda la legitimidad por la personalidad que las presenta, que llegan aquí, creo que ya la Ministra estaba radicando un proyecto, que llegan aquí en la autoría o por la autoría del nuevo presidente Iván Duque. Voy a ejercer mi derecho de decir que prefiero apoyar esa legislación. Gracias, señor presidente.